This is all just a dream, I'm still waiting I'm still waiting for you, I'm still waiting for you So, I'll tell you that this part is only the point Because I've seen other gameplays of people who are very professional That suben gameplays against jefes That no, 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 no And in fact, if they're in this gameplay, they'll say Richie, no vas a poder with all the jefes No vas a poder, if you're here, it costed Pero, bueno, ese no es el punto La situación está en que, otra cosa que quiero mencionarles Que de hecho es por eso lo que marca la diferencia Entre si voy a poder derrotar a los jefes o no Es que este juego es incluyente Incluyente con personas con discapacidad Con la misma función que tenía Dark Souls De hecho, subí un video hace mucho de por qué Dark Souls es incluyente con personas con discapacidad Es lo mismo con este juego Todo juego aquel que tenga la configuración para modificar los controles a tu gusto Esto es incluyente de muchas maneras Quizá los creadores no lo hicieron con ese propósito Pero sin darse cuenta A mí me hayan ayudado demasiado Y este juego sí les puedo asegurar 100% real, no fake Que sin esta configuración Yo no podría pasarlo De una vez se los digo Es más, ni lo subiría Porque es El salto El hecho de saltar en este juego Es bastante dinámico en el aspecto de que Si tú presionas el botón Así rápido Haces un saltito así Conforme más lo vayas manteniendo el botón Más alto brindas Si el botón de saltar lo dejas presionado Saltas más alto Si medio lo dejas presionado Saltas medio Entonces es una cosa bastante cool, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay que saltar Hay que hacer golpes Y esa es una situación bastante complicada Que de hecho ahorita la van a ver Y de hecho van a ver cómo fue más o menos el cambio A jugar con los controles Por defecto a jugar con los controles A mi gusto Pero bueno, sin nada más que decir Vamos a darle a una, dos, tres Comenzó Sincronización Y voy a ver en qué Ok Cuando lleve yo Unos 20 minutos hago un corte Ahora ¿Qué dice? En los bosques agrestes con respeto y tristeza Pronuncian tu nombre Nadie podía tomar nuestras armas salvajes Pero tú te ganaste el nombre Bajo vigilancia pálida Nos enseñaste y cambiamos red Y uno de nuestros básicos Si le entregaste un mundo Monomon La maestra Otra cosa de que sí Porque subo esto con lentes Es porque si no Me voy a quedar ciego por el flash Les digo que me da miedo saber de los jefes Porque estos jefes sí imponen miedo La neta Hasta se me enchino la vida ùng un corte a la derecha Música Esta escena yo les digo yo que me recuerda bastante a Ninja Gaiden 1 Que de hecho hay una parte cuando terminas de derrotar al jefe del dirigible El vato se queda viendo así en una torre de electricidad Se queda viendo a la ciudad y se lanza Fue algo parecido, ¿no? Digo, bueno, es algo bastante cool Aquí comienzo yo a familiarizarme con los controles, ya les digo yo Empiezo a periguar, digo, ¿qué piensas con este juego? Que de hecho había hecho una encuesta de cuál querían más Si este Hollow Knight o Plasphemous Que de hecho empezó ganando Plasphemous Pero después sin darme cuenta Hollow Knight ganó Entonces pues Conozco a personas que dicen que este juego llevan más de 72 horas Y aún así no lo han podido pasar No sé si ese sea mi caso Esperemos que no Aunque también ya les digo Este juego sí o sí Porque es mío No es prestado Si fuera prestado ni lo subiría Hay juegos, ya les digo yo, que tengo juegos prestados Que si son muy grandes Pues ni los subo porque Al final de cuentas tengo que devolverlos, ¿no? Entonces pues no Pero este juego sí es mío De hecho hay juegos con los que les digo Ya me aseguré de tenerlos para mí Que vienen a ser Dark Souls 2 Ya es mío Dark Souls 3 También ya es mío Bloodborne es mío Y hay otros juegos que les digo Miren aquí El Richie familiarizándose con los controles Siendo mutilado por una mosquita Siendo yo creo el enemigo más fácil e insípido de este juego Miren A otros detalles más feos Cómo salto yo y golpeo al mismo tiempo Es algo Que con los controles básicos Es complicado Al menos para mí Miren Me está mutilando una mosquita Bueno no es mosquita Porque de hecho también hay mosquitos más adelante Digo moscas Pero Es increíble Entonces es aquí cuando yo me voy dando cuenta del problema Que digo Híjole Va a estar difícil Porque El salto Tiene No sé cómo decirle Pero es un salto Muy interactuable De hecho es bastante curioso Creo que es el primer juego No sé si sea el primer juego Pero Que yo juego Digo En el que conforme tú Mantengas más presionado Es conforme más vas a saltar Yo sé que si hay otros juegos Pero en este se nota bastante O sea si yo salto Le presiono un saltito así Piu Salto Si le hago Si lo medio presiono Medio salta Y si lo mantengo apretado Salta más Entonces Entonces bueno Tío mío Richie Te caíste Esos picos No tienen idea De cómo me han troleado Más adelante Y no Ya les digo yo Que es por eso Que me Este juego Me ha hecho mucho pensar Porque Digo Este juego La primera instancia Fue Uff Seres superiores Estas pedazas Estas pedazas Ya les digo yo Que Ay en que estaba Ya se me fue Ah ya les digo yo Que Fue complicado Y es como el tutorial Y se me complicó Ahora no me imagino Si es que llego Más adelante Pero Yo Les digo Si ni Si ni este juego Tuviera esas opciones Y tampoco Xbox Tuviera esas opciones Iba a ser más complicado Oro Yolono Tu gobes No hay bien En nuestra ciudad Quedad en silencio Como puedes ver No tengo algún gran reino Bajo nuestra ciudad Un reino debajo De esta ciudad Está cañón, eh, está cañón Sería bastante interesante ¿Se imaginan que debajo de su casa Haya un reino completamente? Sí, está cañón, está cañón ¿Se imaginan que debajo de su casa? A cala, en tono A cala, en tono Iselda y Cornifer De hecho, por ejemplo, si hay juegos que ahorita se me estén complicando mucho, que son complicados para jugar Yo diría que ahorita el único sería Street Fighter V Porque Street Fighter V requiere de tantas combinaciones de botones Más que nada, aparte de combinaciones, de que hay varios botones que hay que presionar al mismo tiempo y en combos O sea, imagínense un juego típico Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, Injustice Que tú haces un combo con solo los puros botoncitos, uno por uno de hecho Pero Street Fighter hay que hacer los combos rápidos Y aparte presionar las cestas al mismo tiempo Aquí comienza una tragedia un poco Les dije, no, este juego me va a hacer papilla Me parece curioso que como me pasó rozando la Mishi Mosca Es un juego bellísimo, ya les digo yo Bellísimo Entonces vamos aquí a ver qué pasa Qué pasa, qué pasa Ahorita Si ustedes ven así el gameplay medio Es que me estoy adaptando Estoy viendo qué onda Aparte de que digamos que no es tan... No es un típico juego que te dice Mira, tienes que ir al punto A, punto B, hacer esto, aquello Y ya, pum, ganaste el GG No Este juego requiere Mucha habilidad, tanto supongo habilidad en las manos Como habilidad para analizar y pensar Yo supongo, ¿no? Porque digo, para no perderse Porque ya les digo yo que sí me perdí shingos de veces Porque dices, güey, ¿pa dónde voy? Este tipo de género, no sé si cómo sería Creo que es Metroidvania el tipo de género, ¿no? Nunca jugué un juego metroidvania Estilo metroidvania, no, pero pues No es nada del otro mundo, yo supongo Nada que el buen Richie no pueda realizar Me encanta explorar, poder hacer y volver a encontrar el camino Placer Es un placer como ningún otro Un cartón refogado Y yo también me lo digo de esa zona ¿Te gustaría comprar algún mapa? Sí Un mapa de celeste, pero él solamente va a decir ¿Dónde estás? Si ubicarte en el otro yo Sugiero que compres una brújula a mi mujer, Zelda De hecho ya te digo yo Que la brújula, en efecto, es la más alta ¿Qué pasa también? Y te digo yo ¿Qué pasa biggerla en el otroчador? No sé wasn't había ¿Qué pasa generar una brújula Que me shapeda sa creation No sé qué hay No sé qué parece Me testigo es Prayed Hoy Está vend console ¿ landmark Mi Me llamo con una mujer y siempre me he encontrado en el mundo me he encontrado en mi corazón y me he dejado a mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás. Me he encontrado eclosiona del huevo. Bueno, cuando pude me mudé con mi esposa Bocasuccio a un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa quien podría resistirse. No te dejaré seguir con tus viajes con algo de suerte. Nos encontraremos otra vez. La neta si me daría cosa Que aquí debajo de mi casa Haya Un reino gigante Hasta abajo Si daría cosa Los picos Los picos Rich Cortando pastito Las estas madres de metal Que no les pasa nada Hay de tercero un salto Pero pues no Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos Tranquilos Muy bien, muy bien Muy bien Aquí llegamos a la zona de Reptile Ahí yo intentando ver el mapa Pero la neta no sabía que onda Miren, aquí otra vez dije No, ya valió madre Pinche enemigo bien OP Esto es un jefe Un jefe Y me está derrotando el jefe Y ese jefe saca Mini jefes Eh, derroté el jefe El jefe sacó a sus mini jefes No Hijo de eso Ya les digo Yo creo que Muy troll Muy troll Pico Muy troll Piche pico Ay, esos animalitos No tienen idea de Son tan tiernos Ok, Richie Supuse que era igual que la otra Como a la derecha Pero, pues bueno Saltar, saltar, saltar Salta Salta, muy bien Y ya no tenemos nada que hacer aquí Piche Richie Piche Richie Hazlo bien, güey Salta 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 No, no saltes Ah, ya sé que intenté hacer ahí Llegar arriba Pero no No creo que se pueda Hasta más adelante Miren, aquí he intentado hacer Otro salto Imposible, güey Piche y zonas Son básicamente un boss También Porque son tan Complicadas Aquí es donde les digo Que empecé a tener Igual Darme cuenta De que está cañón Porque dije A ver Tengo que saltar Y pegarles esas cosas Y se me está complicando ¿Cómo rayos le voy a hacer Para derrotar a un Vichie jefe, güey? Si no puedo Ni derrotar a una Mosquito ¿Cómo le voy a hacer Para derrotar al jefe Más difícil? Y aquí es la magia De la televisión Humorística Aquí Reasignar botones Uf Cuando tú le das En reasignar botones Y le das GG Que de hecho es algo Que me encantaría Que hubiese tenido Otro juego Como por ejemplo Call of Duty Modern Warfare Pero Pues no No lo tuvo Que yo sé que afortunadamente Lo puede hacer con Xbox Pero No es lo mismo Porque digamos Xbox Acuérdense de que Si tienes Si tienes Esa opción Para reasignar Los botones Pero los gatillos No se pueden No puedes Reasignar un gatillo Y eso me molesta Aquí que Reasigné Creo que aquí Lo primero que hice Es Saltar con el botón LB Y pues dije Una mejoría Una mejoría Claro que sí Hasta que después Digamos Ya les digo yo Porque aquí ya no me acuerdo Hasta cuando lo hice Lo convertí Hollow Knight Lo convertí En Sekiro Porque los mismos Controles que tú Tienes en Sekiro Bueno En el aspecto de Golpear Y saltar Ajá Esos controles En el saltar Y golpear Los convertí Igual que en Sekiro Ahorita van a ver Me voy llamando Reasignar botones En Sekiro Lo que tú Haces para golpear Es con el LB Que en este caso Es el map Con Sekiro Tú atacas con el Ah no Atacas con el Perdón Con el RB Perdón Con el RB Pero pues es lo mismo Al final de cuentas También utilizaba mucho El LB En Sekiro Para hacer los parres Que de hecho Es lo que más También utilizas En Sekiro Para hacer parres Entonces mi dedito Ya está bien acostumbrado A ese botón Ay ya ni me di cuenta Pero creo que sí Ya hice Salto con la A Normal Y LB Que en este caso El botón del parry Del Sekiro Y es una Mejoría Bastante Yo creo que sí Sí señor Sí es una mejoría Ya simplemente Será cuestión de Yo mejorar Mi habilidad Y ahorita Ya no hay Aspectos En lo que Problemas Que me impida Mi discapacidad Ya ahorita Estoy jugando Perfectamente cómodo Bueno Bueno si te ponen A unos Enemigos Bien Hijos de su reverenda Pues es otra cosa Pero aquí ya les digo Solamente queda Queda practicar 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 Y practicar Hasta que Sea yo Mejor Esos wey Es que Como te lanzan Sus Disparale Richie Disparale Ah no Tú no le disparas ¿Verdad? Atacale Eso no lo hubiera Podido Hacer Como los Controles Básicos Eso tampoco Lo podría haber Hecho Bueno Ahí me Pegaron Por wey Otra vez me Pegaron Por wey Ahí me Cubro Intentando Analizar Estos weyes Uy Dios Ahí intenté Hacer Hijo De su reverenda ¿Cómo Te lo lanzan Más rápido Que un Kamehameha Wey Pégale Ahí está Condenada Desgraciada Piches Picos Desgraciados Kigen Comenzamos En una parte Bastante Cool Aquí yo había Dicho ¿De qué sirve Tener aguas Termales Curativas Junto a una Banca No tiene Sentido Pero ya Después vas Avanzando Y dije Ah pues Por eso Básicamente Te permite Hacer Otras cosas El banco Regreso Tengo Un pequeño Hacemos Un pequeño Corte Y Pausa Está un poquito Atrasado Pausa No ¿Cómo le hago Para que Sincronice Yo estoy Bien Salto Caigo 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 Listo Ya con eso Creo que está Desincronizado Caigo Caigo Bueno Más o menos Ya Ya está Ok 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 Ahora aquí Igual Zona de Exploración Un enemigo Que la neta Si me asustó Bastante Porque Uy Justo Eso de que se Te aviente No está Cool Eso de que se Te aviente No está Cool Dineros Muchos Dineros Salta 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 Y otra vez La piche mosquita Mi nemesis Piche Nemesis Más Que Jefes De Dark Souls Ni cae en la madre Esta piche Mosquito Es lo más Difícil Es más Ni el Halo Se compara A la dificultad De ese Mosquito Es Imposible Broma Salta Salta Muy bien Muy bien Oh dios Mio Ahora son dos No Y hay dos arriba Pero ya Destruyelas Destruyelas Alas Les van a faltar Alas Les van a faltar Dale Dale Perfecto Ya ven Creo que En medio Ya se nota Una pequeña Mejora Ahorita A como Estaba yo En un Principio Es evidente Ahorita Las mosquitas Ya me la pellizcan Ahorita Ya no tanto Como les Como les Dije hace rato Ya ahorita Ya no hay Problemas En cuanto a que Algún botón O algo Me cueste trabajo Aún no sé Igual Igual De hecho Si Igual es Demasiado pronto Para hablar Porque no sé Con cual Por ejemplo Haces el Doble salto O con cual Haces el Super dash No sé No sé No sé con cual Botones Hagan eso Yo supongo Que ha de ser Con el RB Entonces no creo Que haya tanto Problema Espero que no Entonces de momento No hay problema En cuanto a Mi discapacidad No Ya ahorita Todo está En cuanto A mi habilidad Entonces Bueno Eso ya saben Que la habilidad Para obtener Habilidad Hay que practicar No hay de otra Aquí Pues creo que ya Me voy para allá ¿No? Otra vez Intentando Periguar Cómo funciona El vishimapa Pero no Eso lo descubres Hasta después Aquí Ajá Me decidí a saltar Muy bien Más altos Más altos Otro mosco Mosco No 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 Ven Les digo Vichis zonas Parecen Jefes también Porque Qué pedo Para llegar a esa zona Ahí escuché otra Larvita Pero no sé Dónde Qué pedo Con la larva No la escuché Digo Sí, no sé Dónde No la ubique Ese Yo creí que era Liado Pero No Luego Luego Llegando A los Chingarazos Ese Voy Una estrategia Bastante Interesante Pégale 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 Muy bien Pégale 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 Muy bien Se supone Que todas Estas son Personas O guerreros ¿No? Que ya están Pues Como Hay No sé Qué juego Lo haya explicado Pero Que llegas A la locura Y pues Qué se le puede hacer ¿No? Aquí Pues ya Un pequeño corte Ya no hay que Ahora sí Dije Ahora sí Hijo de tu rebelde Dejate caer Desgraciado Y aquí Básicamente Utilicé Esta táctica Una táctica Podría decirse Un poco Cobarde A lo mejor Ya Después En un futuro Más adelante Hay otro Que no puedes Hacer esta táctica Y pues ya Yo ya descubrí Cómo Derrotarlos Sin estar Usando De esta Ventaja Pero pues Mientras Pues es lo que hay ¿No? Dime aquí Te la vas a desposar Un buen rato Dios mío Mientras no la riegues Porque Ahorita van a ver Qué es lo que pasa No Reche No Cúrate Uy Dios mío No Ok Síguele Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Dale Ok Ya llevo un buen rato No sé cuánto de esto Vaya a seguir Este enemigo es duro Muy duro Muy duro De error Hasta que Se lo cargó La goma Papu Y tú Qué peces GG Easy Me parece Bastante cool Que los enemigos Cuando los derrotas Siguen quedando Ahí tirados Es un detalle Bastante Hermoso Para que vayas Recordando Cómo te la pel Cómo te la pelaron Ok No No es cierto Yo Aquí Pobrecito Abusando de otro Bug Bueno No bug Sino que El vato se estrellaba Contra la pared Qué más Qué más Seguimos por una zona Bastante cool Bastante cool Cerrado Aquí es donde comienza Lo chido Ya se viene Lo chido Chavos Muy bien Muy bien Acá Acá El rino El rino Rino No Rino 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 Dios mío Dios mío El rino Listo Dale 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 Acá Uf 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 Aquí No 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 Dios mío Qué hago Qué hago Qué hago Qué hago Y luego Me empezó a dar Cosa que se me acercaba El güey Y me acorraló Y dice Qué hago Y intenté saltar Y no pude Me estresé Y dije No Ya valió mal Ya valió mal No No Ven Me acorraló Después procedí a comprarle a la buena de Iselda Ah Bafa nada Aquí es donde básicamente Por el momento creo que todo lo que vende es relacionado al mapa Y esa cosa que de 220 La pluma para escribir y todas esas cosas Muy bonito el diseño de la tienda Muy original Cada detalle en este juego es Preciso Hermoso Ven ahí la El ítem de abajo creo que es para los manantiales Aguas termales Que tiene el dibujito de las Estatuas que van sacando el agua Muy original Todo muy chido Y chido Y chido Y bueno Ya creo que con la brújula pues ya GG Easy Papá nada Papá nada Charon y yo me he inventado Realidad existe Y me quedé con 16 pesitos papá 16 pesitos Es lo que vale un gancito hoy en día No es cierto Pero pues ya Lo que falta Para que llegue 16 El pinche gancito Ok Y aquí No va Este juego va a ser una aventura increíble La verdad Aquí creo que nos encontramos Un personaje que creo que muchos aman Aún no he descubierto el porqué Pero de hecho creo que quieren que salga un juego de este vato Si no me equivoco Esperen estos senderos olvidados Eres bajito pero pareces fuerte Quirrell Este antiguo reino alberga misterios Focionantes Y nos vamos a llegar Justo delante de nosotros Un gran huevo de pierda Que ya se le puede ver En el antiguo reino En el estilo Exactamente desprende Una obra única Se puede abrir Me siento atraído por estos lugares Desde hace tiempo Tantos historias Respetas Horreras Y horrores No puedo seguir Distintamente La verdad A mi si me da cosa esta madre Aquí creo que es donde nos cuenta el vato Que básicamente Hay muchos otros guerreros mejores Que nosotros Que han Fallado Y pues dice que Hay que pedir prestadas sus armas Porque esos espíritus No deben de cargar Con tanta Con tantas cosas La verdad Ese símbolo a mi Se me da miedo Mucho miedo Soy un huevo así gigante Que quien sabe Que pueda pasar después Y ahora sí Hijo de su rebelde madre Vamos a regresar Manos te van a faltar Carnal Manos te van a faltar A ti Para pellizcarme la Uy dios mio Obviamente no me hice un perfecto Todavía no No estoy Estoy un poquito lejos De hacer eso Más con el jefe Que este es el más sencillo De todos Evidentemente Ahí se enoja Ay dios mio Este juego Si que si te pide Bastantes reflejos Lo hice bien Saltas Perfecto Pega 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 No Ay no debes de saltar Tampoco debes de saltar Pega 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 Muy bien No saltes No es necesario Pega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!